Probably a few years, y to a few years, Hoy es el que estamos hablando de los mapas, de las comunidades, de las comunidades y de las comunidades. Hoy es el que tenemos aquí. Hoy soy el que se llama el pronóstico y repetido por la palabra. que hay verbo en los canches ruach conata, ni ha, rikuranchis, ni ha, conan, rikuna, khawarichi kuna, sa, pangamanta, ni ha, nya, nya upakta, rikuranchis, ni ha, imena, tan, texirapa, y ninguna, como es la conjugación, kuna, tan, hay ta, khawarichi kuna, rikuna, chay, basme, nya upakta, alinda, ya, chan, aglis, oración, y, manan, que hay, oración, nes, panchis o cómo tiene que estar la estructura gramatical de la oración. Para eso he puesto este ejemplo. Ojo, la oración tiene que estar compuesto por tres componentes. Sujeto, objeto complemento más verbo. Es el orden gramatical de las oraciones en quechua. Ya en este caso hemos visto ya el sujeto, objeto complemento más el verbo. En cada uno de estos ejemplos vamos a ver si cumple o no esta regla que nosotros estamos planteando. Vamos entonces. Primero. Primera persona, segunda persona, tercera persona. En singular. En plural. ¿Qué vamos a ver si nos gusta? Primera persona, segunda persona, tercera persona. En plural. ¿Qué vamos a ver si nos gusta el texto? No. ¿Qué vamos a ver si nos gusta el texto? las consonantes principales 5 5 6 7 7 8 9 10 12 12 13 13 14 15 15 16 19 20 20 20 20 21 22 22 23 25 25 26 26 27 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 27 27 27 28 28 30 31 28 28 29 30 30 28 28 28 28 29 29 30 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 31 31 32 32 32 33 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 32 33 33 33 35 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 36 36 37 37 37 35 36 37 37 37 38 39 37 37 38 39 39 39 37 37 37 37 37 38 39 37 37 39 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 38 39 39 39 39 40 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 41 41 41 41 42 42 42 42 42 41 41 42 42 43 42 42 42 42 Complemento, o complemento. Bueno, ahora sí vamos a explicarles en castellano para que me entiendan más. Habarichikuna significa ejemplos. En este caso, para hablar, en la anterior clase hemos avanzado lo que son los pronombres y hemos conjugado el verbo ser o estar. ¿En qué hecho el verbo era caí? Ahora, la conjugación del verbo que hemos hecho con los pronombres, vamos a formar oraciones con cada una de esas conjugaciones. Mira, ejemplo. Pero antes de eso, antes de eso, la oración en quechua siempre está compuesta de la siguiente manera. Primero tenemos el sujeto, luego dice que viene el objeto complemento y luego al final viene el verbo. Así tiene que estar compuesta una oración en quechua. Ahora, veamos el ejemplo. El ejemplo número uno es algo sencillo que vamos a ver. Los que están con negro es la conjugación del verbo ser que hemos hecho. Pero en este caso estamos aumentando un complemento, un objeto. Entonces, el sujeto es objeto complemento y el verbo va siempre al final, can. Segundo ejemplo. Can es el sujeto, al kokatich es objeto complemento y al final el verbo can. Ojo, solo estos ejemplos es en el caso del verbo ser o estar. En quechua es el verbo caí. Solo en ese caso se va a conjugar de esta manera. ¿Ya? Ahora, en el tercero hemos dicho que esto no tenía un sufijo o otra palabra al final. Simplemente se agregaba la sílaba mi al final del pronombre paí. Por eso hemos dicho paí mi y achachich. Sujeto y objeto directo. ¿Qué significa paí mi y achachich? Él es el profesor. Ahora, pasamos a lo que es el tema de los pronombres pero en plural. En plural tenemos nokanjis, nokai, kukankuna, paikuna o paikuna. Nokanjis, nosotros, todos, inclusivo, nokanjis, kelkai, yachach. En este caso, ¿por qué estamos aumentando el prefijo kuna? En las anteriores clases hemos visto que el prefijo kuna, el sufijo kuna se aumenta. ¿Por qué? Porque es un pluralizador. En este caso, nokanjis, estamos hablando de artos, de plural, kelkai, yachach, kuna. Kelkai, yachach significaría el que está aprendiendo a escribir, uno solo. Pero cuando ponemos kelkai, yachach, kuna, los que están aprendiendo. ¿No es cierto? Entonces, nokanjis, kelkai, yachach, kuna, kanchis. Nosotros somos los que estamos aprendiendo a escribir. Esa es la correcta manera de escribir una oración en plural. Y esto una oración en singular. Por eso, en el singular no tienen ninguno de estos objetos o complementos tienen el sufijo kuna. No tienen. Solamente en el plural. Pasamos aquí. No kaiku, que era excluyente. Solo hablamos de algunos. No kaiku, waka, michich, kuna, kaiiku. Imagínense aquí. No ka waka, waka, michich. Yo soy el que pastea la vaca. Pero aquí estamos diciendo nosotros somos los que pasteamos la vaca. No kaiku, waka, michich, kuna. Waka, michich, kuna, kaiiku. Entonces, en este caso, como estamos hablando del plural, siempre aumentamos el sufijo kuna al objeto o complemento. En este ejemplo, kan kuna, al kokateh kuna, kan kichis. Igual aquí, mira, kan, al kokateh, kan ki. Estamos hablando simplemente de que tú eres el que arrea el perro. En este caso, estamos hablando de varios. Cuando hablamos de varios, ponemos kan kuna, al kokateh. Mira, lo mismo va a esto. Pero aquí le aumentamos un sufijo kuna. Al kokateh kuna, kan kichis. Esa es la diferencia. Kan kuna es sujeto. Al kokateh kuna, objeto o complemento. Y kan kichis es el verbo ser o en quecho el verbo kai. Seguimos. Paikunan o awaikuna. Ahora, aquí está. Igual que esto. Hemos explicado en la anterior clase que cosa. Que no existe otra palabra para conjugar el verbo kai. En este caso, en el plural, íbamos a aumentar solo una n. O en otro caso, hemos puesto que en el habla diario siempre se utiliza el kan ku. En este caso, mira. Paikunan. Hemos aumentado la n. Wawai kuna. Wawai es hijo. En este caso, si diríamos en castellano, diríamos paimi, wawai. En cambio, cuando hablamos de plural, siempre vamos a decir paikunan, wawai, kuna. Siempre al objeto complemento estamos aumentando un sufijo kuna. Seguimos. Ahora, paikunan, wawai, kuna, kanku. Fíjense, aquí hemos aumentado n, pero aquí ya no vamos a aumentar n. Esos dos casos, cualquiera de esos dos casos pueden utilizar. Paikunan, wawai, kuna, kanku. Sujeto, objeto complemento más verbo. Es la correcta formación de oraciones o el correcto orden gramatical de las oraciones en quechua.